Horóscopo de Virgo para hoy, lunes, 7 de agosto de 2023. Virgo, es el momento de organizar mejor tu economía, no lo dejes pasar de largo. La economía no está muy fuerte, pero procura sacar buen partido al trabajo que tienes. Sentimentalmente, notarás que todo te sale bien en esta jornada, y sin demasiado esfuerzo. En el amor, tendrás mucho encanto este día, serás protagonista de todas las reuniones. Si te sientes bien y tienes mucha energía y salud, podrás hacer todo lo que te propongas. Después de unos días bajos, comienzas una etapa positiva, estarás muy bien. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.